Fichaje bomba de la hija de Carmen Borrego que salpica a Terelu Campos y sálvame por Jorge Javier Vázquez. Atento a noticias de última hora, varios digitales se hacen eco de esta noticia. La guerra de las Campos está a un solo paso de volver a explotar. La hija de Carmen Borrego entra en escena. Bueno, para muchos de vosotros la hija de Carmen Borrego es una desconocida, pero lo cierto es que Carmen Almoguera, la hija mayor de Carmen Borrego, podría convertirse en los próximos meses en una gran protagonista y una nueva protagonista del clan Campos. Es nieta de María Teresa Campos, prima de Alejandra Rubio, sobrina de Terelu Campos e hija de Carmen Borrego. Vamos, que tiene una gran vinculación consanguínea con las Campos y aunque a día de hoy trabaja en un despacho de abogados prácticamente enchufada por el actual novio de su madre, Carmen Borrego, lo cierto es que el fichaje bomba de Carmen Borrego por Supervivientes, sumado al fichaje de Alejandra Rubio también por el mismo reality show de Supervivencia, muy probable para la próxima temporada podría hacer que Carmen Almoguera acudiera como colaboradora a este espacio televisivo, sobre todo a los debates de Supervivientes. Bueno, todo apunta a que Carmen Borrego y Alejandra compartirán protagonismo en el nuevo casting de la edición y teniendo en cuenta que Terelu Campos defenderá a Alejandra Rubio en el plató, pues su hermana Carmen Borrego probablemente sería defendida por su hija Carmen Almoguera, que es una de sus dos hijos, perteneciente a, bueno, fruto de su primer matrimonio de José María con quien tuvo una gran batalla legal e incluso llegó a perder ella la custodia de sus hijos después de que su ex marido alegara abandono del hogar. Bueno, atentos porque Carmen Almoguera entra en escena, lo más seguro que en los próximos meses de cara a Supervivientes y podría convertirse en el próximo fenómeno televisivo con su entrada en Telecinco como defensora de Carmen Borrego. Este, bueno, este regreso a la televisión, esta incorporación nueva, pues podría provocar bastantes quebraderos de cabeza a las campos, quienes, pues parece que en los últimos tiempos viven un poco de paz. En Navidades se juntaron con Rocío Carrasco, parece que están más despegadas, pero entre ellas, pues existe más normalidad. Y ahora, atentos porque dicen que Carmen Almoguera acudiría como defensora de su madre y si tenemos en cuenta sus genes, pues seguramente no se callará ni una para defender a Carmen Borrego, aunque eso implique incluso tener que echar porquería sobre su propia prima, Alejandra Rubio, con quien no tiene una buena relación. Esto ha salido publicado en varios digitales que no se lleva muy bien con Alejandra Rubio, con la hija de Terelu Campos. Y el motivo no sería otro que, bueno, que la falta de formación académica de Alejandra Rubio, que todos se lo han dado bien mascadito para estar en televisión y que Carmen Almoguera, pues tiene una carrera profesional alejada de la tele. Y llama especialmente la atención que ella vaya a decidir dejar el despacho de abogado por un tiempo o al menos compatibilizarlo con su papel como defensora de Carmen Borrego. No sé qué os parece la noticia, lo que está claro es que la multitud de enfrentamientos entre Carmen Borrego, Terelu y Alejandra Rubio con su tía, pues están acaparando las principales noticias del corazón. Todo esto ha ocurrido hace meses y ahora la incorporación de Carmen Almoguera podría provocar una enorme tensión familiar. Cabe señalar, como he dicho anteriormente, que Carmen es abogada y pues no le faltará soltura a la hora de expresarse defendiendo con argumentos lo que considere oportuno en cada momento a favor de Carmen Borrego o a favor de su prima, si ocurre. Y atentos, porque parece ser que en su momento la entrada en televisión de Carmen Borrego primero y de Alejandra Rubio después desató una gran tormenta familiar, ya que fueron creciendo hasta convertirse en un tsunami que ha estado a punto de llevarse por delante la tranquilidad familiar. Como sabéis, María Teresa Campos siempre ha sido la intermediaria para intentar que en la familia exista un poco de paz. Pero, a ver, ¿por cuánto tiempo? Porque si tenemos en cuenta que Carmen Borrego ha estado detrás de las cámaras muchos años y Terelu Campos siempre ha sido catalogada como la enchufada de la familia y ahora pues su hija Alejandra también, pues la situación es cuanto menos controvertida. O sea, no sé qué os parece, pero lo que está claro es que los nuevos fichajes casi que con total seguridad se confirman porque la cadena vive uno de los peores momentos de audiencia y Superviviente sería su nueva baza para recuperar todo lo que se están perdiendo con Secret Story. El nuevo reality show de Anonymous de Telecinco que no está viendo absolutamente nadie que tiene unos pésimos datos de audiencia y que está descontrolando y volviendo loco todo el personal en Mediaset. Lo intentan meter con calzador en cada espacio televisivo, en Socialité, en Viva la Vida, en Ana Rosa Quintana, en Sálvame, pero no hay manera, a la gente no le gusta el reality y no lo ven. Y ahora pues a la espera de Superviviente, todo indicaría que la cadena está dando los primeros pasos y estoy fichando a los primeros personajes y una de ellas que está en el gran listado sería la hija de Carmen Borrego. No sé qué os parece, como siempre os digo, suscribiros al canal, dar me gusta y nos vemos en los próximos vídeos.